Y el tema de la moda hoy que tenemos, por ejemplo, las novelas nórdicas, ¿qué tienen de diferentes y que las hacen tan popular? Pero para más realidades tan diferentes, que no tenemos nada que ver con eso. El clima es lo único distinto. Pero digamos, ¿qué encontramos o qué encuentra el público que compra masivamente los libros en eso frente a otras cosas que pueden estar mucho más cercanas? Yo creo que lo de la novela nórdica es un gran aparato de marketing que descubrió cuál era en este momento lo que interesa al público. Lo que no quita que haya grandes autores. No, no, no. Estoy hablando de la difusión, no estoy hablando de los autores en sí. ¿Por qué, digo, se acudió un género literatura nórdica? Es porque desde el punto de vista de marketing convenía vender esa literatura. Pero es literatura policiaca, literatura negra, adaptada al ambiente donde se desarrollan, que para nosotros son exóticos. Yo leo una novela de Islandia, policial, que hay escritores policiacos que los han publicado bastante, y está todo bien, pero lo que más me atrae a mí, hombre del sur, del mundo, es cómo es el ambiente, cómo es la sociedad islandesa. A Juan Sasturáin lo fastidió tanto el año pasado la insistencia en el tema de la novela nórdica, que dice, bueno, ¿y qué tanto? ¿Y con la novela súrbica qué? Escribió un artículo, además, que se llamaba Los Súrdicos. Pero más allá de eso, de la operación de marketing, hay una cosa que es evidente. Hoy día ya nadie más habla de literatura. Ya, por ejemplo, no se habla de Lo Real Maravilloso. Ya no se habla de la novela social. Ya no se habla de todo lo que se hablaba hace 20 años. Hoy los concursos premian novela negra. Lo que más se vende en el mundo es novela negra. En Francia, por años, se editan 800 títulos de novela policial. Y uno de los últimos, Roncourt, el más prestigioso, es de un autor de novela negra. Claro, el planeta también. El planeta también. Entonces vos decís, es una moda. Y los editores están muy atentos a las modas. Sí, claro. Yo creo que es una moda, está bien desde el punto de vista editorial o de mercado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuestión de quiénes se dedican a ello. Pero desde el punto de vista de literatura, insisto, para mí es producto de también la época que vivimos. Por algo hay gente demandando. Por eso que hablamos hace un rato, porque este tipo de novelas son hijas de grandes crisis. Por algo buscamos eso que nos cuentan esas historias, no otras. ¿Por qué ustedes escriben novelas negras? Sí, yo creo que es por eso, porque nos fascina primero y porque encontramos en ese camino cosas que queremos decir, que nos ayuda a sacar de adentro cosas que tenemos para decir. Y además nos encanta el género, hemos disfrutado mucho como lectores. Me parece que es un ingrediente principal. Antes de ayer entrevistaba aquí en este mismo espacio a Hugo Fontana, que escribió La piel del otro, la novela de Amodio Pérez. Y entonces él decía, a mí me interesaba Amodio Pérez, ya que está tan en juego en estos días, como personaje literario. Claro. Y lo que hace Hugo es hacer una novela en función de eso. Dice, ahora que apareció ya no me interesa. Ya dejó de ser un personaje literario. Entiendo por completo lo que él dice. Y ayer, en la Semana Negra, yo no pude ir, pero conforme la gente de la semana que estuvo en la radio, dice, vamos a tratar, junto a Hugo Burel y Renzo Roselo, el caso Nisman. Porque, dice, Burel parte de la base de que el caso Nisman solo puede resolverse por la ficción desde la literatura. Yo no creía lo mismo, ¿verdad? Incluso me parece que para escribir sobre un caso real, sobre todo uno tan complicado y que tiene tantas vertientes y que no está resuelto, necesitas más perspectiva, más distancia. Claro, pero me interesa, digo, comento estos dos ejemplos para vincular el tema de lo que ustedes hacen desde el punto de vista literario con la realidad, las patas con la realidad. Pero hay una cosa que es importante y que Renzo creo que lo dejó esbozado, por lo de Nisman. Lo que nosotros hacemos es novela. Yo no hago crónica social, no hago periodismo, no me interesa hacerlo, no hago libros de historia, yo escribo ficción, escribo novela de ficción pura y dura. Eso es lo que yo considero. Que esté basado en hechos reales, sí, 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 pero... Pero un señor de la frontera, moto de novela, perfectamente tiene patas en la realidad. Sí, 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 pero a cuenta de beneficio. Es decir, yo me sirvo de la realidad, yo no soy vicario de la realidad. Yo tomo lo que a mí me conviene de la realidad. Y hay cosas que vos pensás que son de la realidad y yo te las puedo demostrar que son todas inventadas. Además, me parece, porque ahí es donde empiezan justamente a confundirse los caminos. Claro. Cuando tú lees una crónica que está muy bien escrita y que utiliza herramientas literarias, claramente, que es parte de... Vos en el diario has escribido, porque... Sí, sí, claro, pero además es legítimo. Pero eso es crónica. Es legítimo, porque eso es crónica. Una crónica debe beber de las mismas fuentes, de todas las artes narrativas, debe beber de ella, porque si no fracasa como crónica, ¿verdad? Entonces está bien. Pero la ficción es la ficción, es un reino en sí mismo que tiene sus propias leyes, los hechos reales surten inspiración para determinadas obras. Y por eso te digo, y uno necesita procesarlas de otra manera, como Milton bien sabe, y en el ejemplo que vos pusiste del Señor de la Frontera. Eso es algo que químicamente se fue procesando durante mucho tiempo y que de pronto, bueno, emerge como una obra de ficción, ¿verdad? Y que tiene además, y esto también es importante, otros niveles de verdad que tienen que ver más con el autor y la verdad que tiene para contar, que con la verdad de los hechos. Que tal vez nunca logremos alcanzar, porque la verdad por sí misma es una categoría tal vez inasible para nosotros como seres humanos, ¿no? Por eso el periodismo lo que trata de hacer es irse aproximando, 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 buscar versiones, contraponerlas, presentar esos contrastes a su público y presentárselos y que el público saque sus conclusiones. O tenga más elementos para sacar conclusiones y es una forma colectiva de llegar a la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la literatura toma hechos reales y de alguna manera, no digo que lo ficcionaliza o ficciona, pero le da, se toman ciertas libertades? Lo que hace la novela histórica, pero hacerlo con hechos policiales. Yo mañana hago una novela, o ustedes hacen una novela sobre el caso Lola, o sobre el caso Chomnalés, el caso de la médica secuestrada. Sí, 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 está claro. Literatura sobre eso. Claro. Eso es donde lo ubican. Pero hay que ver, habría que analizar el ejemplo, ¿no? Hay ejemplos que están bien logrados. Por ejemplo, hoy hablamos de la sangre fría, que es un ejemplo de periodismo, no de literatura. ¿Qué hizo Capote? No es literatura. Es literatura. Sí, pero no literatura negra, ni literatura policial. No, no, no. Pero eso es, a ver, un largo reportaje construido pacientemente por Capote, ¿verdad? Donde él echa mano a todo el arsenal de la literatura para poner en acción y presentar a sus entrevistados, los protagonistas de su larga crónica, los dos asesinos, presentarlos en vivo, sin mediaciones, ¿verdad? Es algo que, bueno, el desarrollo del periodismo ha conseguido, ¿verdad? Y cada vez con más fuerza y abundan los ejemplos, afortunadamente abundan de reportajes o crónicas hechas de esa manera, que adquieren una estatura literaria y pueden ser considerados también, sí, literatura después de producto terminado. Por lo tanto, de algún modo... Pero nunca novela. Sí, o bueno, está eso que se inventó, que es la novela de no ficción, ¿verdad? Que suena más a invento de mercado editorial y otra cosa. Pero bueno, admitámoslo. ¿No es un género, entonces, el género no ficción? No, 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 puede ser un género. Es un género periodístico. Lo que yo insisto es que no es novela. No es novela de ficción. No es novela clásica. No es novela. No es novela clásica. No es ficción. La ficción y lo que se ha perdido, mucha gente mirando a sangre fría, leyendo a sangre fría, analizando a sangre fría, está por otro lado. Y crear por qué un reputado gay, como era Truman Capote, se enamora de uno de los tipos. Porque ahí es donde está la razón por la cual él escribe el libro. Y lo traiciona. Pero el enamoramiento de Truman Capote, enamoramiento que no es platónico. No, 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 está claro. Es lo que justifica el libro. Y la gente se ha pasado yendo por las ramas. Eso sí es ficción. El día que un tipo se ponga a escribir la novela de Truman Capote enamorado del asesino, y que lo traiciona, además. Es decir, hay elementos brutales. Yo digo, no le resto mérito a la investigación monstruosa que desarrolló por muchísimo tiempo Capote. Está poniendo los límites al género. Yo estoy diciendo que no es ficción. Por ejemplo... Ficción es algo inventado. Humberto Eco, dice en las apostillas en nombre de la rosa, pone un ejemplo maravilloso. Dice, hay un pescador en la orilla de un río, que va a pescar todos los días. Y un día ve pasar un cadáver flotando. Ahí ya, dice él, hay el inicio de un relato. Dice, pero si ese cadáver tiene un cuchillo clavado en la espalda, es un asesinato, porque nadie se puede clavar un cuchillo en la espalda. Es el relato de un asesinato. Eso es, a partir de un cadáver flotando, que es un hecho real, después se puede inventar todo lo demás. Para mí eso es la ficción. La ficción, en el género policial, tiene un elemento que otras ficciones no tienen, que es la consideración y la complicidad del lector. Hay escritores que muy sueltos de cuerpo dicen, yo escribo para mí. Los escritores, en mi caso, cuando escribimos novela negra, o escribimos novela policial, escribimos para el lector. Pensando en el lector. Yo creo que es las dos cosas. Sí, sí, pero... Vos empezás a escribir para vos, porque ahí hay algo que estás destapando. Y después te encontrás con que estás escribiendo para un lector. Y si haces periodismo, sos hiperconsciente del lector. Claro, claro. Porque tenés que ser consciente del lector, porque es una obligación profesional. Bueno, a los escritores de ficción les pasa, me parece que integra un proceso complejo en el que está la figura del lector, que es innominado, es ideal generalmente, ¿verdad? Y lo que vos escribís desde vos, para vos, o supuestamente para vos. Yo entiendo a los autores que dicen, escribo para mí. No, no, está bien. No entiendo, está bien, porque es parte de la explosión inicial de creación, ¿verdad? Pero yo estoy convencido, yo qué sé, Milán Kundera, por ejemplo. A mí no me cabe duda que escribe para él. Sí, hay autores que notoriamente escriben para él. Escribe, claro. Es decir, yo creo y coincido en Renzo que la acción de ponerte a escribir surge de una necesidad personal. Es de uno. Pero cuando vos optás por la novela policiaca, te aparece como un semáforo, como una señal, el lector. Es decir, a este señor lo tengo que tener en cuenta. Que puede ser un lector ideal, que puede ser uno mismo como lector. Yo soy, como parafraseando a Borges, mucho mejor lector que escritor. Y qué escribo yo, las cosas me gustaría leer.